Cuando Jorge era un niño, miraba al cielo de cercano, su mate se amargaba y lo regañaba, porque no le escuchaba. Todo siempre era en vano, su mente era en las nubes. Cuando Jorge era un soñador, relatía fuerte el corazón. Él decía y repetía, podía volar un día, pero la gente que escuchaba murmuraba y sobría. Yo seguiré mi corazón, seré un aviador, seguiré mi corazón. Dale Jorge, vuela con todos tus sueños, superando el miedo. Enseñales que un sueño verdadero se puede alcanzar. Dale Jorge, vuela con todos tus sueños, superando el cielo. Enseñales que un sueño verdadero se puede alcanzar. Hasta las estrellas. Hasta las estrellas. Puede pasar a veces que un sueño se interrumpe, por culpa de un rumor a Jorge le ha pasado, por culpa de un error, que desafortunado, todo puede cambiar, todo puede cambiar. Al fin de mañana. Aunque está precipitando. Está precipitando. Entre los mundos. Está llena. Está precipitando. Aunque está precipitando. Ya su tiempo se termina, pero su sueño lo ha vivido. Hasta el fin lo ha vivido Pero su sueño lo ha vivido Hasta el fin lo ha vivido Arriba, sienta, viva Dale Jorge, vuela Con todos tus sueños Superando el miedo Enseñanos que un sueño verdadero Se puede alcanzar Dale Jorge, vuela Con todos tus sueños Superando el cielo Enseñanos que un sueño verdadero Se puede alcanzar Hasta las estrellas Dale Jorge, vuela Hasta las estrellas Dale Jorge, vuela Hasta las estrellas Dale Jorge, vuela 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 ¡Vuela! Dale Jorge, vuela